El Señor es mi refugio, seguro roca eterna Solamente en Él confío, Él vence la batalla Contra mis enemigos, no preciso temer Que el Señor va conmigo, me da poder Ven, me da el poder Ven, me da el poder El Señor me da poder Cuando todo está perdido, Él siempre está conmigo Si no existe más esperanza, Él le cumple alabanza Contra mis enemigos, no preciso temer El Señor va conmigo, me da poder Ven, me da el poder Ven, me da el poder El Señor es mi refugio Ven, me da el poder Ven, me da el poder Ven, me da el poder